Para Gualeguaychú Para Gualeguaychú ¿Cuándo me llamó Gualeguaychú? Se fueron el viernes recién a eso, ¿no? Claro, el viernes nos fuimos Yo me fui a las 4 y nos habremos ido a las 4 y media, más o menos Como el viernes se llamó a las 5 y dice Yo pienso que ahora cuando vinieron que llegaron a las 2 de la mañana a tu casa Eh...